Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy, sábado 19 de octubre del 2019 Cantolao vs Real Garcilaso sigue el partido por la fecha 12 del torneo clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado Desde las 5.45 de la tarde en el Estadio Milgrado del Callao La transmisión de las acciones del encuentro estará a cargo por Gol Perú y Depor Perú en YouTube Chalacos y cuscoeños no tienen margen de error en la recta final del certamen Obligados a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alcanzar la próxima Copa Sudamericana Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del enfrentamiento a través de nuestro Instagram, el dios de los deportes La Academia Cantolao dirigido por Jorge Araujo tiene un camino más directo de cara a ese objetivo Ya que se ubica en el noveno en el acumulado con 37 puntos, uno más que su rival de turno Real Garcilaso que marcha un décimo en la tabla que definirá a los clasificados para la competición continental al final del año Ambos equipos están fuera de la zona de acceso a la sudamericana, pero tienen posibilidades de tener participación internacional en la próxima temporada Dependerá de los resultados que consigan en las seis jornadas restantes del clausura Cantolao afronta el duelo luego de quedar eliminado de la Copa Bicentenario al perder ante Spor Juan Cayo en semifinales Mientras que en el último torneo de la campaña local viene de empatar 1 a 1 ante la UTC en Cajamarca El Real Garcilaso en tanto llega motivado al Callao tras vencer 2 a 0 a la César Vallejo en el Cusco Victoria con la que la Celeste Imperial escaló al decimocuarto puesto del clausura Con 10 unidades, 2 puntos más que el Delfín Bueno muchachos, antes de irnos recuerden que este partido será hoy día sábado a las 5.45 en el Estadio Milgrado del Callao Y las transmisiones darán a cargo por Gol Perú en cable y Depor Perú en YouTube Bueno muchachos, suscríbanse al canal, denle like al video y cuídense Chao